Y la vuelta con tres puntos, más allá de la planificación. Sí, tres puntos, bueno, la clasificación, tomados como una final, no venía de tres puntos, nos conversamos, era un partido único, el que tenía que salir como salió, redondo, arco en cero, mucha gente tenía que dar, superioridad, muy contento por el desempeño de los compañeros y era el partido que veníamos buscando hace mucho, contento que se vio a nivel internacional. Muchas gracias. ¿Te vimos liderando la defensa? Sí, como comentaste ahí en la conferencia, el trabajo de todos, como Ricardo Grava, como Shasta, todo en medio campo también, somos jugadores con experiencia y calidad y creo que se mostró hoy día. ¿Estás para poder mantener el titularato? ¿Te sientes tú bien en ese aspecto? Trabajo para eso, el profe es el peor, el que toma las decisiones, pero es un equipo muy competitivo por la calidad de los miembros y por la forma de entrenamiento, entonces no te podría decir, pero yo trabajo para eso, así que espero que siga así. Dando vuelta a la página de la Copa Sudamericana, el fin de semana la Liga 1, a recuperarse en la tabla, a sacar buenos resultados y este fin de semana de visita. Tal cual, tal cual. El día de mañana ha colocado en este partido, se logró el objetivo y ahora pensar en Boys, es un partido que es fundamental para retomar la senda que nos hemos planteado para fin de año en el torneo local y creo que es pronto, vamos a recuperarnos y llegué con todo por los tres puntos al final. ¿Qué dice el linche hoy día? Agradecerle por el marco que se está mostrando, la verdad que es conmovedor y que sigan apoyándonos y que vamos a mostrar más actuaciones como esta. Vale. En lo anímico necesitaban un partido como hoy, donde el equipo en grande vuelva a tener esa confianza para afrontar lo que viene del Liga 1. Tal cual, tal cual. Lo venimos buscando todos los partidos que pasaron, queríamos usar de esta forma, por distintos motivos no se dio. Muy contento que, como te repito, se haya dado a nivel internacional. Creo que es el empuje que necesitaba el equipo para regresar o para agarrar esa confianza porque la calidad está y el trabajo está.